Concejales del Bloque del Frente y la Participación Neuquina ofrecieron una conferencia de prensa. El tema, el rechazo a la cesión de un predio en el Parque Perito Moreno. La idea del llamado a esta conferencia de prensa es para expresar la preocupación del Bloque del Frente y la Participación Neuquina de Plaza Wincul en cuanto a lo que es el contrato de comodato del predio del Perito Moreno. Bueno, entendemos que este contrato que se firmó allá por noviembre del 2015 va en contra de lo que marca la Carta Orgánica Municipal y bueno, hemos preparado un proyecto de declaración para declarar justamente este contrato violatorio de la Carta Orgánica Municipal y brindar desde aquí nuestro apoyo al club para buscar una solución que lleve a que tenga un predio en la ciudad de Plaza Wincul como cada uno de estos clubes, de estas asociaciones se merece porque estamos completamente a favor de la práctica deportiva en nuestra ciudad pero también teniendo como prioridad la conservación del espacio público para todos los vecinos de Plaza Wincul. Es por eso que queríamos hacer esta declaración, expresar nuestra colaboración tanto para el Ejecutivo como para el club para buscar una solución a través de este proyecto de declaración. Concejal, ¿en qué lo fundamentan? Bueno, específicamente la Carta Orgánica Municipal habla de la prioridad que tiene la educación pública para toda la sociedad en su artículo 19 si no me equivoco la educación física es una prioridad y bueno, creo que tiene que ser para toda la comunidad el espacio público para nosotros no se debe enajenar y entendemos que este comodato a 8 años con una importante inversión que tendría que hacer esta asociación se parece muchísimo a una enajenación del espacio público. Así es que de esta manera nosotros queremos plantear nuestra posición habiendo escuchado a varias de las partes interesadas en esto y teniendo también la intención de que no se lleven adelante obras onerosas por parte de la asociación sin un previo que después puedan llevar a pérdidas por parte del Estado Municipal. Hay que recordar lo que es un contrato comodato un contrato comodato en realidad es la sesión por parte en este caso del Ejecutivo a una asociación en forma gratuita de un espacio para que usufructe por un X determinado de tiempo y lo devuelva en las mismas condiciones en las cuales fue prestado. Eso es el concepto de un comodato. Nosotros entendemos primero que este comodato lo que se hizo fue buscar la figura de un comodato para obviar el artículo 86, inciso C de la Carta Orgánica Municipal donde se establece que debería pasar por el Consejo Deliberante establecerlo como una sesión en todo caso y debería pasar por el Consejo Deliberante para obtener los dos tercios de los votos de sus miembros. Este contrato comodato tiene ciertas irregularidades como por ejemplo el tiempo es un tiempo de ocho años con renovación en la cual excede inclusive el tiempo de mandato de este intendente y estaría condicionando al próximo intendente a ser un convidado de piedra y escuchar y ver pasar un convenio. Segundo, no hay ninguna cláusula de rescisión a favor del municipio. La única cláusula de rescisión es sólo si el comodatario, en este caso el club, no cumple con el plan de obras propuestas. Y lo que más nos preocupa de todo esto es que este previo va a sufrir una inversión importantísima por parte del club y vencido a este plazo de ocho años y no hay renovación, todas esas obras deberían volver a pasar al municipio porque recordemos que es en forma gratuita. La pregunta es cómo el club va a hacer frente ante sus socios sobre semejante inversión si tiene que devolver. Por eso creemos que es una figura oculta la de comodato y que no es el título que debería haber sufrido, debería haber pasado por el Consejo Deliberante. Y como dijo el concejal Iril, lo que invitamos al intendente es que presente un nuevo predio, que trabaje junto con la asociación, estamos de acuerdo. Presentar un predio en el Consejo, tratarlo para que pueda sentar sus raíces y todas las inversiones que realice queden en beneficio de sus socios, como es como corresponde a una figura de un club. Si no es un comodato, ¿qué figura legal tiene? No la terminamos de encontrar. Lo que sí encontramos es que el comodato, como no está estipulado en la carta orgánica, ellos estipulan que no debe pasar por el Consejo. No creemos que esto sea un comodato, creemos que es una sesión con una futura enajenación de ese bien en caso de que el club prospere y tenga las obras de infraestructura. La enajenación pasaría por una licitación, sería otro tema, pero una sesión debería haber sido el tema a tratar y pasar por el Consejo Deliberante. En el caso de que se vuelva a hacer eso, digamos, ¿ustedes estarían de acuerdo en respaldar? En realidad no respaldamos que se haga una sesión sobre ese terreno porque se estaría perjudicando. A ver, el contrato como dato debería ser en beneficio de la sociedad y en este caso se está beneficiando a un grupo reducido de personas que para ingresar van a tener que pagar una cuota a ese sector y lo que pretendemos es que se utilice un predio que actualmente no tiene uso, no un predio donde estamos perjudicando a un número incalculable de personas que asisten diariamente o a practicar actividades deportivas o a hacer esparcimiento familiar en determinados días y horarios. En este caso la cláusula quinta de este comodato, otra de las cosas que plantea, es que para hacer uso de ese predio el municipio previamente debe pedir autorización por escrito al comodatario, que en este caso sería el hockey, y eso estar sujeto a la disponibilidad del mismo. Nos parece que siendo un terreno público, un espacio público, es una cláusula violatoria de los artículos, principalmente el artículo 19 de la Carta Orgánica Municipal. ¿La elaboración de este proyecto se ha hecho tras una charla con los interesados? Sí, esto se lleva a cabo a partir del reclamo de estos grupos, clubes, que también utilizan el perito moreno y que se ven claramente perjudicados porque es el único espacio que nos gustaría que esté en muchas mejores condiciones, pero es el único espacio en la ciudad que tiene el futuro de ser un parque deportivo municipal. Entonces venimos de promesas de natatorio, de gimnasio municipal y de club deportivo, no vemos el porqué de cederlo a una institución privada. Creo que nosotros como bloque de la oposición estamos para resguardar estos derechos de todos los vecinos y creemos que esto es una política sistemática del Ejecutivo Municipal que la quiso llevar a cabo el año pasado con la venta de las gamelas del Campamento 1 para hacer un hotel, no se llevó a cabo por el reclamo de los vecinos y esto es lo que intenta con cada uno de los edificios municipales. En este caso entendemos que es una clara maniobra para no pasar por el Consejo Deliberante estas decisiones que son para que las trate esta Casa de la Democracia que representa a todos los sectores. ¡Gracias!